Amada princesa, he venido a rendirme a vuestras plantas en estos tiempos modernos y para hacerlo mejor, acabo de encender las luces de la ciudad. Es un canto a la amistad y el coronel Paredes para mí es un canto al amor. Al amor a algo muy importante en la sociedad de todos los tiempos. El amor a la familia y el amor a los hijos. Fuera todos. Se reportan todos al comando. Sargento, quiero los nombres y los números de cédula de cada uno. El que abra la boca me le mete un mes de arresto. Eduardo Serrano, que para mí fue un placer maravilloso, inolvidable, encontrarme con Eduardo después de tantos años. Además, encontrarlo por primera vez en una película, porque nunca habíamos coincidido en una película. Acompañé al jovencito y sus amigos hasta la salida. Ha sido un malentendido. Se equivocó de fiesta. Si lo mandó mi papito Matagente, los puede dejar acá. Claricita, tú no sabes lo que dices. Agradecele a Dios que yo sea amigo del director de esta vaina. Agradecele también que lleves el apellido de tu padre. Insisto, Juegos Bajo la Luna es un poema o es un canto a la amistad. Y me siento profundamente identificado con este principio humano. Porque creo que si algo vamos a necesitar siempre, como hombre, como seres humanos, como sea, es cada vez darle más la mano a la amistad. Gracias. 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 Gracias.